Estamos con el doctor Gustavo Quiroga, que es especialista en Derecho Ambiental y Derecho de Daños y especializado también en Protección al Consumidor. ¿Cuál es el tema que nos trae aquí a la visita del doctor? Es concretamente una situación que ha informado la gente de Fiat Argentina por un problema, una problemática que tienen algunos propietarios que adquirieron el vehículo Fiat Toro. Exclusivamente en la versión transmisión manual de seis marchas con motorización diésel año 2016 a 2018. La empresa Fiat Argentina ha emitido un comunicado dirigido directamente a los propietarios de la Fiat Toro que a partir, dice, del 28 de diciembre del año 2017 programen la asistencia de una concesionaria de la red oficial Fiat de su presencia y se le realice gratuitamente la inspección del sistema de generación de DPF que es el filtro partículas de diésel, se constató que en algunas de las unidades de esta versión y solamente bajo determinadas condiciones de uso frecuente en recorridos cortos y a baja velocidad el sistema, atención con esto, puede presentar alteraciones del nivel de aceite y lubricante del motor. La variación anormal del nivel de aceite puede causar el aumento de las revoluciones del motor aumentando las chances de accidentes con consecuentes riesgos al conductor de más ocupantes y terceros. Esto oficialmente es de Fiat. Los vehículos involucrados en esta campaña serán inspeccionados en cuanto al correcto funcionamiento del sistema y se les efectuará el cambio gratuito del aceite del motor y del filtro, así como la actualización del mensaje del cuadro de instrumentos del vehículo para informar al conductor sobre la necesidad de completar el ciclo de regeneración del filtro de partículas DPF y su conclusión. Los propietarios también recibirán una cartilla complementaria al manual del propietario de instrucciones de uso y serán orientados. Adicionalmente, Fiat extenderá la garantía por un año más a todos los vehículos involucrados en esta campaña. Bueno, está con nosotros el doctor Gustavo Quiroga. Reiteramos, él es especialista en derecho ambiental y de derechos de daños, pero también de protección al consumidor. Bueno, Gustavo, bienvenido. Muchas gracias por estar. Muchas gracias. Qué buena la locución. Bueno, era extenso el comunicado, pero Gustavo, ¿cómo nos centramos en esto? Porque aquí hay muchas personas que han adquirido esta Fiat Toro. Sí, además hay un caso que me llamó mucho la atención porque demostró a esta persona tener una cuestión aspiracional con respecto a comprarse una Fiat Toro, porque el vehículo es imponente. Y cuenta esta persona que había hecho todos los ahorros, tenía una Kangoo, no sé, de la negocio y logró la Fiat Toro, la manual, que tiene el problema, ¿no? Sí. Bueno, entonces, en realidad, en vez de lograr la aspiración que pretendía, se compró un problema. Y sí. Y sí. El tema, el daño es, al consumidor es, ¿quién va a comprar ese vehículo? ¿A quién se lo va a vender? Exacto. El daño, a ver si lo podemos ejemplificar. ¿Qué pasa en el andar de esa Fiat Toro? Bueno, es bastante explicativo el comunicado. El comunicado de Fiat. Está diciendo una cosa que está prevista en la Ley de Protección al Consumidor, que es el riesgo. El producto es riesgoso, está diciendo Fiat. ¿Por qué? Porque para que no produzca el efecto adverso, hay que andarlo a ciertas revoluciones. Por eso, la automática que mantiene una revolución estándar no verifica el problema. El tema es que, por eso también se mezcla con la cuestión ambiental. El tema es que este vehículo está diseñado por las normas Euro 5, dicen ellos, y que el combustible que hay en Argentina no es acorde a eso. Entonces se produce este efecto. O sea, en realidad para ellos el problema sería el combustible en Argentina, el diésel, y no un problema de diseño o de componentes del vehículo o un problema de producto defectuoso, que sería la Ley de Protección al Consumidor. Lo cierto es que el sistema que tienen ellos, en la Fiat Toro, también lo tiene, por ejemplo, la Hylut, y también lo tiene la Amarok. Ajá. Y sin embargo no han desarrollado el mismo problema. Por eso es que Fiat en Argentina y en los lugares centrales, en las ciudades centrales como Rosario, como Córdoba o como Buenos Aires, está logrando acuerdos extrajudiciales, inclusive fuera del ámbito de las Secretarías de Protección al Consumidor, que en esas jurisdicciones son realmente importantes e imponen sanciones realmente fuertes. Entonces, por eso me interesó poder venir a hablar este tema con vos y agradecerte que me permitas hacerlo, porque, ¿qué pasa? Los acuerdos que se hacen en estas jurisdicciones, ya te digo, en Rosario, en Córdoba o en Buenos Aires son confidenciales. Para llegar a ese acuerdo, tanto el consumidor, el propietario del vehículo, como si es asistido por un abogado, tienen que firmar un pacto de confidencialidad, es decir, que no pueden salir a divulgar los términos. Sin embargo, yo he accedido a conocer cómo son los términos, hay distintas modalidades. Lo cierto es que, en líneas generales, lo que se propende o lo que hace Fiat, lo que ofrece Fiat, es el cambio de modelo a otro modelo que supuestamente no tiene problema. Es decir, te cambian la camioneta, la unidad, te la cambian directamente. Sí, sí, a otra, inclusive de mayor nivel, que vale más plata. Y además se hacen cargo, en muchos casos, de los gastos, de los gastos que implica el cambio de titularidad. Y también hay acuerdos económicos que han existido. Entonces, yo supongo que si esta información no se divulga fácilmente, los consumidores de la provincia de San Luis están en desventaja. Y sí, obvio, obvio. Porque si no se conoce, entonces cómo vas a llegar a un acuerdo eficiente, un acuerdo que realmente te proteja a vos. Pero además hay otro punto muy importante que por eso tiene que ver con el medio ambiente. Este filtro se usa para evitar emisiones de gases. En Europa, en Estados Unidos, esto es muy severo. Entonces, seguramente, pienso yo, pienso, lo han traído para probarlo en Argentina. Claro. Y como somos más laxos nosotros en los controles, bueno, habrá encontrado este defecto. Ahora, lo cierto es que por la ley general del ambiente, todo ciudadano también está obligado a respetarnos en el medio ambiente. Entonces, si vos estás usando un vehículo que contamina, estás infringiendo la ley también general del ambiente. Claro, porque... Sin saberlo. Exactamente, porque el que lo pone en marcha sos vos. Exactamente. Además vos lo usás, sin saberlo. Entonces, lo que creo que hay que hacer es algún tipo de acción judicial tendiente a lograr la información real. Si es verdad que contamina, cómo contamina, si es un defecto de fabricación, si lo que fuere, no lo sabemos, porque es confidencial. Bien. ¿Cómo hacemos con los consumidores que compraron, que adquirieron una Fiatoro, que tiene estas características y que puede llegar a causar este tipo de inconvenientes para, de alguna manera, bueno, acceder a esas negociaciones o cómo lo aconseja usted como abogado, digamos? Bueno, está la vía administrativa que es protección al consumidor. ¿Por qué? No. Me parece mucho más eficiente ir a la justicia. Están en la misma situación. Bien. Yo creo que es muy factible y viable y además, te digo Daniel, lo están haciendo en silencio, en grandes jurisdicciones, están cambiando vehículos, están pagando los costos. ¿Cuándo una agencia o un fabricante de vehículos asumió esos costos? Yo no conozco. Bueno, sí, Volkswagen BMW tuvo un problema hace dos años atrás y asumió. Asumió su responsabilidad, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Se tiró del mercado el vehículo. Perfecto. ¿Ha habido accidentes? No, ignoro. Lo que sí se han fundido vehículos con 1.500 kilómetros. Eso sí lo sé. Impresionante, es increíble. Un cero kilómetros que se te funda. Sí, sí, claro. Y además, vuelvo a decirte, con esta mancha, si no logramos una información clara y fidedigna, ¿a quién le vendés el vehículo? ¿Quién te lo va a comprar? Nadie te lo va a comprar. Lo tenés ahí, guárdalo en tu casa. Perfecto. Doctor, usted me dice que puede ir a... Ahora, a parar. Vos comprás una Fiat acá. Sí. Hay concesionarios oficiales, ¿no? Sí, sí. ¿Dónde litigás? Acá en... ¿Vos comprás acá, litigás acá? Sí, sí, acá en Vizona. Por más que la casa central esté en otro lado y todo eso. Sí, sí. ¿Siempre? Bueno, también eso se puede ver en una estrategia, depende de lo que convenga, pero se puede hacer acá tranquilamente. Bien, bien, bien. Pero sí tenés que dirigirte al concesionario de la zona. Claro, porque... O donde vos hiciste el trato. Claro, porque además las terminales, los fabricantes de vehículos, por lo general lo que hacen es obligarlo al concesionario a que se haga cargo el concesionario. Está bien. Entonces, pero de acuerdo a la ley de protección del consumidor, es responsable el fabricante como el concesionario de la misma manera. Y yo he visto muchas camionetas acá en Villa Mercedes, en la provincia de San Luis, hay un montón. Sí, por eso. Y si no logramos que haya acuerdos eficientes, estamos en desventaja con respecto a consumidores de otras ciudades. Qué tema interesante que ha planteado el doctor Gustavo Quiroga en este preciso momento. Todo tiene que ver con este comunicado que ha lanzado Fiat Argentina sobre la Fiat Toro. Y este problema, exclusivamente dice la empresa, que es exclusivamente en la versión transmisión manual de seis marchas con motorización diésel. Concretamente, ¿se mezcla qué? Sí. Claro. Es un filtro que hace que los gases de emisión, los gases que están prohibidos, no sean emitidos. Para eso tiene que funcionar a determinada temperatura. Y para conseguir la temperatura hace falta una velocidad X. Entonces te dicen, por ejemplo, un término que escuché el otro día muy lindo. Dice Fiat, si usted usa este vehículo en modalidad citadina, citadina, es decir, va al supermercado, pone las bolsas en el supermercado y se lo lleva a su casa, se genera este problema. Pero esto, si a vos te venden un vehículo para determinado uso, vos tenés que andar, tenés que hacer San Luis Villa Mercedes en 30 minutos porque el vehículo funciona bien. Es un riesgo para quien conduce y para el tercero. Exacto. Además de potencialmente contaminar el ambiente. Doctor, desde ya muchísimas gracias por plantear este tema. Cuando usted quiera, vuelvo. Y por supuesto, ampliamos la información. ¿Ah, ya hay casos planteados acá? No, acá no sé, acá no sé. Pero sí conozco en Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias. Un tema muy importante para plantear. Tiene que ver con la protección también del medio ambiente y todo eso. Y cómo podemos infringir a veces sin conocerlo. Gracias. Sin conocerlo. Gracias, doctor. El doctor Gustavo Quiroga, abogado en este caso, especialista en lo que es derecho ambiental, especialista también en derecho de daños y protección al consumidor. Muy amable por su visita, Gustavo.